Oye mi hermano, ya el ganador está de este domingo, ya está, así es, así me gustan las cosas. Hoy usted juega la lotería hasta el ganador. ¡Oh, qué barbaridad! Por ahí va usted. ¡Y un reto de sobrado de la Cure! ¡Ya está! ¡Hablamos de Jair Cortés! ¿Cómo se hace? ¡Vamos a Guitarras! ¡Vamos viendo compañeros! Gracias Aurelio de la Cruz. Mi amigo betonero, Carlito Charles Sánchez, saludos a Jerónimo. Juan Sandoval y sus hijas, saludos especiales. Juan Sandoval y su hija. ¡Oigala, oigala, oigala, morena bella! ¡Oigala, mujer bonita, mañana me voy con ella! ¡Cuando me siento a comer, cuando me siento a comer, dejó toda la comida, porque yo pienso, mi vida, que jamás vas a volver. Sé que voy a afanecer, si sigo viviendo así, y como ya te perdí, eso no me lo perdono, y triste en el abandono, moriré pensando en ti. ¡Gracias, Jair! ¡Cortoy! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Lleva! ¡Hombre! ¡Saluda! ¡La mesa número uno! ¡Vuelve! ¡Ahí! ¡Me hacha la guitarra! ¡Vuelve! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Castillo! ¡Y acá! ¡El amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Yo ahorita déjame en consuelo, Que yo soy de la montaña Porque si me quiere a mí se entrega a otro Porque si me quiere a mí me traiciona Dicen que la mujer es vengativa Y hace cosas sin saber que la destruye Dirá su papá pobrecita mijita Y a su mamá con la suerte que tiene Pero no saben que la pobrecita Con el camino que no le conviene Yo no pierdo nada La que pierde es ella Y esta era la culpa A su mala estrella Fuera de la cámara ¡Vamos! ¡Qué triste vivir así! ¡Qué triste vivir así! En sueños de fantasía Deseando todos los días Estar muy cerca de ti Pero el desprecio en mí Tormenta mi corazón Vive de tanta ilusión Sin que se pierda la fe Porque siempre estaré Viviendo una decepción ¡Vamos! Aquí cerra Vamos viendo Por ahí compañero Al pie de la letra ¡Ajo! 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 Ricardo Sánchez Mi hermano Rubial Pérez Convitiva Saludo ¡Ajo! Filmaciones Juárez Saludo ¡Ajo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oiga, ay, morena! ¡Oiga la morena bella! ¡Oiga la mujer bonita! Ven a mí, mi dulce amor, para mirarme en tus ojos, acariciar tu cabello y así sentir tu calor. Ven a mí, mi dulce amor, para acariciar tu cuerpo, así llenarte de besos y poder brindarte mi amor. Por ti, por ti, yo doy la vida, y por ti, por ti, mujer querida. Era feliz cuando estaba, era feliz cuando estaba, tranquilamente a mi lado, porque yo no he olvidado los labios que te besaba. Si tal vez mal me portaba, quiero pedirte perdón, mujer que fuiste ilusión, vuelve a mí, tesoro amado. Yo no te he olvidado, te espera mi corazón. ¡Oh, oh, oh! Hombre, Agustina Ávila, y hermana, gente de Mariato. Espelucao. Mucho Sancia. No dejaré de mirarte. No dejaré de mirarte. No dejaré de mirarte, porque conforme lo soy, y aunque me depreces hoy, siempre vivo para amarte. No dejaré de conquistarte, aunque prohíbas tu amor, lo haces con tal valor. Pero debes de pensar, que siempre te voy a amar, aunque me cause dolor. ¡Gato negro, gato negro, gato negro, como va el caballo! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Oigala, oigala, oigala, oigala morena bella! ¡Oigala mujer bonita! Mañana me voy con ella. Vámonos pronto amorcito que tengo el ranchito esperando por ti Ya tengo el maíz listo en el pilón, la carne está asada en la piedra, el favor Eres una linda rosa, eres una linda rosa en tardes de primavera y yo en realidad quisiera ser tu dueño, polo hermosa Solo me falta una cosa y es que me quiero embriagar de tu perfume sin par, que es tan puro y oloroso El más rico y delicioso que he podido respirar Mucho Roberto García Guitarra de mi consuelo, que yo soy de la montaña, oiga, oiga y zambita de mis amores Porque si me quiere a mí, se entrega a otro Porque si me quiere a mí, me traiciona Dicen que la mujer es negativa Y hace cosas sin saber que la destruye ¡Vamos! Los sueños que yo he tenido Los sueños que yo he tenido Se volviera realidad No viviera en soledad Que por tiempo yo he vivido Y despierto deprimido Y despierto deprimido Y despierto deprimido Que ya no suelo que hacer Tanto desprecio mujer Pero debe de pensar Que mucho te voy a amar Si tú me amas mujer José Calderón José Castillo Póngale, póngale sentimiento Cuántas miedos Cuántas miedos Dice que usted ya no tiene un jardín Tiene el edén completo ¡Oigala, óigala, 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 morena bella! Óigala, mujer bonita Me voy con ella Observa todos los días Lo bello que en ti reposa Y te noto más hermosa Bella florecita mía Con vuestra terra y orilla Con agua clara y bendita Y al llegar la tardecita Te adentro a terremojo Con lágrimas de mis ojos Para verte más bonita No llores, Jair Que hay muchas hembras Y están haciendo más ¡Wow! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Carlin Rodríguez! ¡Mire donde estoy de nuevo! ¡Mucha la birria! ¡Ah! ¡Quema! 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 ¡Escucha eso! Blanquita de mis amores Tú sabes que yo quiero Suavecito, suavecito Que no soy de por aquí Acordate muchachita Que en el campo yo nací Desde el día en que te fuiste Desde el día en que te fuiste Me he sentido muy solo Que mi llanto lo he encontrado Y todos mis días son tristes Pregunta por que lo hiciste Causándome mi dolor Hoy te pido por favor Que regreses enseguida Y aunque destruiste mi vida Regresa pronto mi amor ¡Alajú! ¡Alajú! Sentimiento 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 Y oído lo que Toca La guitarrista Rubén Calderón Moisés Castillo Sentimiento Sentimiento Se acuerda maravillosa Porque estamos donde se puede Celebrando el cumpleaños Del ingeniero Aurelio de la Cruz Reuniones de amigos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito un escenario Donde Te gusta escuchar Cantaderas Siempre El protocolo Que nos exige El Minza Ahí Donde Póngale Moisés Rubén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!